Una vez más grupos armados dispararon sus armas en plena madrugada. En esta ocasión el saldo fue dos personas sin vida. Así se escucharon los disparos a las 3.30 de la mañana de este lunes. Los hechos se dieron en Aguaprieta al norte de nuestro estado. La autoridad decidió suspender labores este lunes. Los videos en los que se evidencia la pesadilla que vivieron los habitantes ya circulan en redes sociales. Esos hechos en Sonora cada vez son más constantes. Esas imágenes corresponden a San José de Bacum y el elegido Morelos 1. En esos lugares el reporte fue de casas rafagueadas con armas de grueso calibre además de vehículos. Las viviendas y automóviles en esos sitios también fueron incendiados. En el sur de Sonora se reportó solamente una persona lesionada. Dulce Fajardo, Meganoticias.